Bueno, vamos a ver La práctica 6 Vamos a empezar mirando primero las palabras Y viendo si tienen prefijos o sufijos Letritas que aparecen antes o después Para detectar su categoría En primer lugar tenemos health Que tenemos ahí marcado el verbo Tenemos la separación Entonces ya tenemos marcado El sufijo Eso me denota que es un sustantivo Ya lo hemos visto varias veces Health como salud Después tenemos una terminación hable Esa terminación nos dice que es un adjetivo Después tenemos una terminación meant Otra vez sustantivo Principles Esa S podría haber sido principles Sin la S Pero tiene la S Entonces también ya me denota el plural del sustantivo Lo mismo sucede con goals Fíjense que tienen esa S ahí Goal sería sin la S Singular y con la S plural Bueno, Lee Esta les ha costado un poco en las clases Esa terminación es un adverbio Esa terminación le adverbio Vamos a mirar esa en el texto Nosotras las hemos visto varias veces ya A ver, déjenme buscarla Que la pueda ver Ah, acá se les marca en naranja To be Es esa, no Es clearly, perdón A ver, vamos a buscar clearly Acá Clearly defined targets Fíjense que está acompañando clearly a defined Que tiene esa ED Sí Y está Anteriormente Setting Entonces Ya por el contexto en el que está No importa mucho Porque todavía no vimos frase verbal Pero bueno Para que ustedes se den cuenta Fíjense que no está en un contexto de sintagma nominal Todas las otras Si ustedes miran Las que tienen Resaltadas Nosotros ahí Detectamos enseguida Un núcleo Que es un sustantivo Y un adjetivo O quizá Podemos llegar a detectar Un núcleo Que es un sustantivo Y Un sustantivo Y un adjetivo Que están funcionando Como Adjetivos Sí Pero acá Si nosotros miramos el contexto En el que aparece la palabra No vemos que esté Rodeada de Que tenga Después de la palabra Que tenga Un núcleo sustantivo Entonces Ahí yo ya descarto Que es un adjetivo ¿Sí? Tienen que hacer ese proceso De analizar Dónde Acontece Esa palabra Más allá De la terminación Que tenga Para poder No incurrir En alguna ambigüedad ¿Vieron? Entonces Esa terminación Lee Me dice Que es mente Bueno Yo sé que mente Es un adverbio Que lo que me va a estar agregando Es información Acerca de la acción No acerca de la cosa Entonces Por ahí va Bueno To be Ahí tengo el verbo Equitably distributed Ahí tengo uno Y acá también tengo Setting Clearly defined Entonces Ya me doy cuenta Por el contexto En el que está Que no está dentro De un sintagma nominal Eso ya me ayuda Para identificar Y después Acordarse que la terminación Lee Es mente Después tenemos This Que es un determinante Después lo vamos a ver En contexto Indicators Esa or Y esa es Me denota plural Indicate Es el verbo Indicators Indicadores Indicador Indicators Con la S Indicadores Si Cada Parte De esos afijos Me van agregando Información La terminación Guión En collection Sustantivo también Al igual que indicators It También sustantivo Availability Towards La vimos la clase pasada Preposición Igual que a man Estas dos las vimos En el último texto Creo que en la práctica Tres o cuatro La terminación Age También la vimos Coverage Ahí ya estoy hablando De el sustantivo Y finalmente Esa terminación S Para individuals También sustantivo Y tenemos Their Otro determinante Este Their Se acuerdan que si lo buscan En la lista De Cátedra De la parte de teoría Lo van a encontrar ahí Como un posesivo Un pronombre Que me va a indicar Algo Acerca de ese sustantivo Que tiene que ver con La posesión No es Este El de Sino que es Their Que significa Su ¿Sí? Su Su En plural Entonces Creo que ahí tenemos Todas las palabritas Que me han visto Y ahora vamos a empezar A dividir Bueno yo ya se los marqué Acá Entre corchetes Cada vez que encontramos Esa preposición Ustedes saben que van a cortar Fíjense Ahí están las preposiciones For Y for Digamos for y for Acá Entonces En la primera frase Tenemos un determinante Y el núcleo Sustantivo Baseline Después vamos a ver Qué significan Por ahora vamos a ir Recuperando Las frases nominales Después tenemos Otro determinante Un adjetivo Global Y Nuestro núcleo sustantivo ¿Sí? Estrategia ¿Cómo es esa estrategia mundial? La estrategia mundial ¿Sí? Bien Y acá Tenemos un montón De sustantivos Entonces acá puede ser Un poco confuso Sin embargo Nuestro núcleo es health Es la salud ¿Sí? Acuérdense Que seguramente Luciana también se los explicó Pero Bernie Les explicó esto Del apóstrofo Perdón Y cómo estaba marcado Por un apóstrofo Y la S En algunos casos Y en otros casos Si la palabrita ya tenía S Solamente el apóstrofo ¿Sí? Entonces ¿Esa salud ¿De quién es? Bueno De los adolescentes De los niños Y de las mujeres Entonces Mujeres Niños Y adolescentes Son sustantivos Funcionalmente Se están comportando acá Junto con ese núcleo Adjetivalmente ¿Sí? Pero son sustantivos Entonces los vamos a poner acá En la parte de sustantivos Y el adjetivo que tenemos Es global En cuanto a categorías De palabras Ahora en cuanto a función Acá me están diciendo De quién es esa salud ¿Sí? Ese apóstrofo Me está indicando Bueno Entonces vamos a dar Una aproximación Una posible Traducción linear Una interpretación Vamos a ver Qué podemos decir Podemos decir una referencia ¿Sí? O una referencia Base También quizá Se les ocurrió decir Pero con referencias Más que suficiente Para ¿Cómo va a ser Esa estrategia? ¿Sí? Más que global Que seguramente Alguno de ustedes Pensó en traducirla De esa manera Global Sino que mundial Para la salud De los adolescentes Los niños Y las mujeres Fíjense que acá En el español Necesitamos agregar Esos artículos Para que La frase Tenga más sentido Bueno Van a ver acá Inequalities Que yo se las pinté Todas de colores ¿Por qué? Porque les fui marcando Prefijos y sufijos Ese i Como prefijo Equal Y después tienen It Y ese plural Es ¿Sí? Tienen ahí bien marcadas Todas las partes De la palabra Y la traducción Que va a ser como Desigualdades Las desigualdades Bueno ¿Cómo son esas desigualdades? Nosotros Marcamos ahí Inequalities O desigualdades Como núcleo sustantivo Lo que viene antes Que me está diciendo Bueno ¿Cómo van a ser Sociales Y generalizadas? ¿Sí? ¿En qué? En la salud En el campo de la salud También podríamos haber dicho En cuanto a la salud Otra opción Pero en la salud También queda bien Yo les di otra opción más Ahí Para que piensen Porque quizá Alguien la buscó Como Widespread Como bastas También puede llegar a funcionar Las bastas Desigualdades sociales En la salud ¿Sí? Bueno Hasta ahí Vamos viendo Las respuestas Vamos a ver esta Ya les marqué acá Con gorchete Una por una Pero las vamos a ver Abrimos en D El determinante Cerramos en Agenda Después tenemos una preposición Yo les marqué las preposiciones Para que vean Dónde cortamos Después tienen Sustainable Development ¿Sí? Inequalities Nuevamente cortamos Health Outcomes Outcomes Acuérdense Resultados Lo vimos la clase pasada Y Tenemos otra palabrita más Access Acceso To Otra preposición Cortamos Health Services Servicios ¿Sí? Y fíjense lo que pasa acá Tenemos las frases nominales Separadas por comas Y también tenemos ahí Un i ¿Sí? Tenemos Their Ese pronombre posesivo Plural Tenemos acá Attainment Esa terminación Que me denota Que es sustantivo En núcleo Y ese Al De un adjetivo Educational Y tenemos esa S En Factors Other Entonces Entonces ese Other También va a ser Plural ¿Sí? Ahí tenemos Varias claves También en esa frase Para que nos ayude Después a poder Dar cuenta De bueno Cómo pensamos Que puede ser Esa frase En la que sigue Abrimos En existing Social inequality Cerramos en esa preposición In Y después tenemos Health nuevamente An overview Ahí tenemos El determinante Fíjense acá Miren Vamos a aprovechar Estos ejemplos Para buscar Determinantes Miren Fíjense la variedad Tenemos An ¿Por qué Tendemos An? Porque la palabra Que sigue Empieza con vocal Tenemos De Se las han visto Mucho A de Tenemos Their Que es un pronombre A ver ¿Qué otra tenemos? Ah miren Tenemos Other Tenemos Several Ahí pueden verlas Se las resalté En celeste Fíjense cuánta variedad Tenemos Para los determinantes También A veces Nos quedamos Con que los determinantes Son solamente Dos o tres Porque nos cuesta Más por ahí Identificarlos Pero vayan Marcándolos Y viéndolos Para poder Reconocerlos Cuando les aparezcan En el contexto Del texto ¿Sí? Bueno Ahí tenemos Unos cuantos Vamos a ver La número Cinco An overview Ahí en off Ahí en off Cortamos Y volvemos A cortar En in ¿Sí? Y por último Las seis Tenemos esa preposición Off Ahí cierro ese corchete Women me queda solito Children me queda solito And Y adolescence Son dos núcleos Son dos núcleos ¿Sí? Bueno Entonces la primera La agenda 2030 Para ¿Cómo es ese desarrollo? Un desarrollo sostenible En la que sigue Fíjense que ahí No tengo yo El artículo Ni tengo un determinante Pero en el español Lo voy a necesitar Entonces tengo Las desigualdades En Los resultados De la salud Agrego varias palabras Ahí Los De la Y el acceso A los servicios De la salud Sus riquezas ¿Sí? Ese They are Plural De ellos Sus Riquezas Y en español Fíjense que también Voy a pluralizar Ese Núcleo Los logros Educativos Attainment Como logro Y Educational En adjetivo Educativos Pluralizados Eso En el español Aunque en el inglés No lo hago Y otros Factores Otros Factores Factores Está en plural Ese otros También Bien La número Cuatro Tenemos ahí La respuesta Las desigualdades Sociales Existentes Existentes En la salud Ese S-I-N-G Como existentes Y ese Social Nuevamente Adjetivo Ustedes ya saben Esa terminación Y fíjense Cómo se pluraliza Nuevamente En el español Bueno Nos quedan dos más Un resumen An overview General De las desigualdades Sociales En diversos Indicadores Sí En varios Indicadores Por otra opción Y finalmente The health of women Children And adolescents La salud De Las mujeres Los niños Y Los adolescentes Tenemos que ir Incorporando Esos artículos En el español Porque si no No cobra sentido Para nosotros decir La salud Mujeres Niños Adolescentes Sí Tenemos que ir Agregando De Las Bueno Tenemos la proposición Of the Bueno Hasta ahí estamos Adolescentes Gracias.